hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos para empezar una noticia importante pero bueno vemos el gráfico del bitcoin como no hemos ido al mínimo de ayer como decíamos ese mínimo posiblemente sea ya el mínimo el mínimo al que no vayamos a perforar con una probabilidad muy alta de que sea el mínimo o sea por lo menos un 85 por ciento probabilidad de que no caigamos por debajo del mínimo de ayer decíamos ayer que podíamos caer 400 dólares tranquilamente en el análisis que hacíamos un poquito más tarde de esta hora porque tuve problemas con el programa de grabación con el obs y hoy ha caído evidentemente y decíamos que posiblemente todavía estemos un tiempo entre ese mínimo que nos dejó ayer y la zona de los 19.000 unos cuantos días posiblemente una semana ya quedarán seis días porque ya ha pasado un día evidentemente posiblemente el tiempo es muy difícil de predecir pueden ser 5 pueden ser 7 pueden ser 8 he dicho más o menos una semana lo digo porque la gente enseguida saca las cosas de contexto se piensa que soy el no sé cómo decirlo un adivino o un vidente o que leo los pozos del café o algo y eso no puede ser o sea te digo aproximadamente hay gente que dice ya que como ayer que tocó el mínimo no ha subido los 19.000 ya que me equivocado porque dije que cuando tocase 16.700 que ibas a romper el máximo la gente no sé en qué está pensando o sea no sé en qué cabeza pueden puede caber que de un día para otro vaya a pasar de 16.700 a romper los máximos o sea es un proceso así entendemos un poco también no sé seguramente habrá visto tres minutos del vídeo y ya ha sacado las conclusiones de que si rebotaba en 16.300 al día siguiente íbamos a estar en 50.000 ahora saca esas conclusiones la persona está bien vamos con la noticia y luego también a ver si me acuerdo de comentar lo de la no lo de la moneda está nueva por la que me han estado preguntando bueno lo voy a comentar ya antes de entrar a la noticia me han preguntado por la moneda que ha sacado steve boznia y la gente es que yo alucino alucino por lo menos dos personas que seguramente que habrá más pero por lo menos dos me ha parecido leer que decían que apple había sacado una moneda o sea esto es alucinante no sé no sé dónde lo habrán leído porque seguramente ellos no habrán sido los que han sacado la conclusión pero a ver resulta que steve boznia fue cofundador de apple pero muy 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 al principio o sea dejó la empresa en 1985 imaginaros ya no tiene nada que ver con apple desde 1985 resulta que ahora saca una moneda que además no tiene nada que ver con apple ni ni nada o sea que es para para comerciar energía por lo visto por lo que le iba así por encima y la gente acaba diciendo que apple ha sacado una moneda o sea sólo ha faltado ya decir que que steve job ha resucitado y ha sacado una criptomoneda mejor que el bitcoin sólo les ha faltado ya decir eso o sea es que yo alucino o sea cómo puede pasar cómo puede pasar de que steve boznia un ex fundador de apple ha sacado una moneda para comercializar energía cómo puede pasar de eso a que apple ha sacado una moneda es que yo alucino alucino mucho y alguno pensando que esa moneda es la que tiene que ver con la caída del bitcoin de estos días por favor si es una seed coin se acaba de salir si con con suerte igual dentro de cinco años todavía sobrevive es que es inaudito cómo pueden llegar a decirse unas cosas en el mercado de criptomonedas que son increíbles yo no sé cómo llega a la gente estos rumores no sé si hay alguien que lo dice y lo expande por por ahí y todo el mundo se lo cree pero si si sólo es leer la noticia sólo es leer la noticia un cofundador de apple pero que no tiene nada que ver con apple ahora mismo ha sacado una moneda porque sí porque se ha dedicado él a sacar una moneda porque esta persona steve boznia es favor favorable a las criptomonedas desde hace tiempo y ha decidido sacar una que cree que puede tener un hueco en el mercado ya está y todo el mundo que a ver si hay que comprar esta moneda que a ver si la moneda que ha sacado apple pero pero por favor un poquito de seriedad sólo eso un poco de seriedad esta moneda está en pleno fomo entre otras cosas porque se ha extendido el rumor ese de que la saca apple ni de coña la saca apple y apple si saca una moneda va a ser un estable coin porque el gobierno no les va a permitir a estas empresas grandes que saquen una moneda que tenga valor como el bitcoin aparte de que no lo conseguirían porque el bitcoin tiene valor precisamente porque nadie lo controla si lo saca una empresa ya no tiene valor pero que es que además no les van a dejar como mucho va a sacar una estable coin entonces si lo hemos dicho aquí mil veces lo hemos dicho aquí mil veces esas empresas lo que van a tener que hacer es comprar bitcoin porque no les van a dejar sacar una pueden participar en algún proyecto pero al final no es lo mismo que bitcoin bitcoin es una cosa y las altcoins son otra cualquier cosa que saque una empresa es una altcoin porque el bitcoin no se puede copiar no puedes sacar algo que no pertenezca a nadie de nuevo porque si lo sacas ya te pertenece el legado que dejó satoshi nakamoto precisamente es sacar algo y irse eso es lo que le da más valor al bitcoin el que se fuera el creador y lo dejara libre para que todos los desarrolladores y los mineros fueran los que tomasen las decisiones no es ninguna empresa eso es lo que tiene bitcoin y no se puede copiar ya ninguna empresa puede decir voy a sacar otro bitcoin si no lo harían es que sería así de sencillo si tienen millones y millones como para desarrollar si quieren una moneda que sea similar a bitcoin pero no lo pueden hacer porque es que no es lo mismo la singularidad del bitcoin precisamente es que no pertenece a ninguna empresa eso es lo que le hace único eso no se puede repetir por eso hay siete mil no se cuantas altcoin y solo hay un bitcoin de esas siete mil no se cuantas altcoin hay miles que son réplicas del bitcoin son copias son forks pero no son bitcoin porque no pueden nadie puede copiar la originalidad nadie puede copiar un picasso te pueden hacer una copia pero vale una mierda una copia cuánto vale una copia de un picasso pues si es muy buena te puede valer mil euros pero el picasso vale millones es que es así o sea no puedes copiar un original un original es un original ya está bitcoin es original no puedes copiarlo puedes copiar el mismo código puedes copiar la misma cadena puedes coger ahora la cadena de bitcoin como está copiarla exactamente igual y sacar tú una cadena a partir de ahí nueva que la que la min es tú da igual no es lo mismo no es el bitcoin no sé si hay gente que todavía no le entra en la cabeza lo llevamos diciendo meses bitcoin es bitcoin no hay nada más bien una vez aclarado esto otra cosa la noticia que vamos a ver ahora es la misma noticia solo que aquí está sacado en el the wall street journal más mutual se une al club de bitcoin con 100 millones de compra 100 millones de dólares compras en bitcoin este es el titular wall street journal lo he sacado aquí pero bueno como tenemos la noticia traducida en cointelegraph pues lo comentamos en cointelegraph pero esto esto que lo estamos diciendo día tras día no están comprando la moneda que ha sacado steve bockner no están comprando cardano no están comprando monero no están comprando cílica están comprando bitcoin si es que esto es la pista más clara que hay o sea si nos lo están poniendo todos los días en delante de las narices y nos estamos ahí preocupando de que han sacado una moneda nueva y que es apple pero como va a sacar apple una moneda nueva apple como mucho ya os digo sacaría una estable coin y el dinero donde está metiéndose aquí nadie está diciendo uy van a sacar van a sacar otro bitcoin no es que no hay otro bitcoin están comprando el que hay que es el original están comprando picassos no copias baratas 100 millones si nos lo están diciendo una empresa que se dedica a seguros seguros con sede en massachusetts acaba de anunciar que compra 100 millones de bitcoin para su cuenta de inversión general de acuerdo con la noticia del wall street journal que la acabamos de ver la compañía compró las monedas supuestamente 5.470 bitcoin al precio actual de 18.279 ahora mismo está 18.337 o sea la han comprado al precio actual a través de la compañía de gestión de fondos con sede en nueva york new york digital investment group creo que es lo pone más abajo también compró esta empresa aparte de los 100 millones en bitcoin esos 5.470 bitcoin 5 millones de dólares en acciones de de la empresa esta de de new york digital exchange que posee también 2.3 mil millones en criptomonedas o sea una participación directa en bitcoin y una participación indirecta en esta otra empresa que tiene también criptomonedas la noticia afirma que la inversión es parte de una amplia estrategia de más mutual con el objetivo de lograr una exposición medida pero significativa a un aspecto económico creciente de nuestro mundo cada vez más digital esto es textual o sea y esto esta frase yo entiendo que es algo que no han terminado de hacer sino que se están empezando a exponer a ello y que están estructurando su cartera habrá más compras seguramente las compras nos dice aquí que se produce cuando los principales actores institucionales están adoptando a bitcoin a bitcoin eh no a la moneda que ha sacado steve botnia ni a otras monedas a bitcoin están adoptando bitcoin por primera vez y apostando a largo plazo por las inversiones en criptomonedas en septiembre la empresa de inteligencia de negocios microstrategy bueno ya lo sabemos compró esos bitcoin agregó más y bueno aquí nos dice que más mutual presuntamente supervisará supervisaba perdón más de 235 mil millones de su cuenta general de inversiones el 30 de septiembre o sea que esta es la cartera de millones que tiene y sólo ha metido 100 bien eso a mí me hace pensar que 100 es sólo la primera compra que va a hacer porque de 2300 perdón de 235 mil millones de 235 mil millones no me extrañaría que metiesen mil millones o 1500 en bitcoin han comprado 100 para empezar seguramente será el principio de la estrategia bien eso era el la noticia del día noticia importantísima de nuevo que la gente parece ignorar porque parece que a la gente se le olvida y luego salimos de aquí y la gente otra vez ya preguntando y la moneda esta que ha sacado no sé qué y no sé qué seed coins a ver que lo que dinero está entrando en bitcoin tú que tienes que hacer pues seguir el dinero seguir el rastro del dinero dónde está entrando el dinero en bitcoin si en el futuro cambia y en vez de entrar en bitcoin entran en otra pues irás a esa otra pero ahora dónde está entrando bitcoin quién está entrando cuatro tontos gente que sólo tiene 235 mil millones el otro que tiene una empresa nada cotiza en el nasdaq pero una empresilla no cuatro gilipollas comprando prácticamente no para que para que les vamos a hacer caso mejor no no mejor nosotros somos más inteligentes vamos a comprar la moneda de steve bohnia que es de apple desde mil desde 1985 que se salió a ver que eso es como la están subiendo por fomo porque no tendrá liquidez acabará de salir en sólo un este y no dos y claro que sube al principio para que pues para traer a toda la gente y luego ahí te quedas enganchado con un 90 por ciento de caída después dentro de tres meses y ahí te has quedado y estás viendo cómo sube el bitcoin dentro de un año está al triple de lo que está ahora y tú con la otra perdiendo un 90 por ciento pues eso es lo que pasa en la mayoría de altcoins no sería nada extrañar bueno vamos con el análisis bitcoin dibujábamos esto a la mañana y de momento ya se va cumpliendo hemos roto la línea de tendencia hemos corregido la verdad es que el movimiento no ha iniciado en el punto del que lo había dibujo yo ha caído un poco más pero el movimiento es similar ruptura corrección lo que esperábamos a la línea de tendencia ahora lo normal sería ir a la resistencia de los 18.561 romperlo de primeras pues me parece que no me parece que no si lo rompiese de primeras vamos a poner una alternativa por si acaso pero yo creo que la la buena va a ser esa que tenemos pero vamos a poner una alternativa imaginemos que lo rompe de primeras y vamos a ponerlo en azul a ver si se ve bien si se ve mal no lo quito si aquí rompiese de primeras en lugar de ir para abajo haría esto caería ligeramente por debajo de este nivel a esta zona de aquí y desde aquí seguramente volvería a subir para volver a caer y luego continuar con el movimiento o sea sería muy parecido los dos escenarios pero yo creo que el más factible es el rojo os dais cuenta que la única diferencia aquí es que se produce una ruptura en este punto en el caso del escenario azul y lo otro sería parecido no llegaría a bajar tanto como en el escenario rojo porque claro si no rompe este nivel las probabilidades de caída son más altas hacia esta zona de nuevo sería una cosa de 18.141 más o menos pero esa sería la única diferencia porque luego a partir de aquí sería prácticamente igual el gráfico son las dos alternativas más claras que veo bien, vamos a dejarlo ahí dibujado para los próximos días la roja es la que veo más clara aquí me he pasado con la inclinación de la línea roja seguramente sería más lento lo tendremos que modificar seguramente en los próximos días porque claro, cuando la he dibujado a la mañana tenía el gráfico puesto así y no me ha dejado dibujarlo un poco más lejos pero en realidad sería un poco más lejos ahora no quiero cambiarla porque quedaría un poco chapucero pero en realidad coincidiría más con la azul por aquí no sé si me explico lo suficiente coincidiría más sería un poco más así vale para enlazar aquí ya con la con la roja o sea esta parte de aquí igual habría que eliminar pero bueno, más o menos más o menos ese es el movimiento que esperamos en el Bitcoin voy a verlo ahora ya un poquito más en perspectiva porque nos hemos encerrado demasiado en esa zona en gráfico horario además y todos estos días decíamos que estaríamos en esa zona aleatoria y sigue ahí, sigue ahí en esa zona esto seguramente a ver si me deja moverlo ah no si me deja moverlo un poco esto vamos a moverlo un poquito para aquí porque va a estar ahí todavía más días vale, se mantendrá en esta zona aleatoria sin perder el mínimo de ayer yo creo que no lo va a perder creo que no lo va a perder tiene todavía un pequeño porcentaje de probabilidad de perderlo ya hemos dicho a la mañana un 15% pero creo que no creo que no, que el 85% se va a imponer y eso oscilará en esta zona todavía algún día más hemos dicho que una semana más o menos va un día quedarían otros 6 sería para el a ver, hoy es 10 sería para el 16 más o menos 14, 15 sí, más o menos yo creo que para el 16 sí que estaría atacando ya esta zona de aquí posiblemente incluso los 19.400 vamos a marcarlo ese límite y más o menos la fecha la fecha es muy relativo ya sabéis pero más o menos para esa fecha para el 16 es posible que esté intentando ya marcar máximo si todo va como previsto como previsto si la cosa no va como lo previsto pues ya cambiaremos el análisis pero en principio ya sabéis el análisis para eso se hace todos los días si hay alguna cosa que cambia si yo veo mañana por ejemplo una vela envolvente alcista con respecto a estas dos claramente alcista pues la ruptura va a ser antes pero si esto sigue siendo así pues seguimos en el mismo escenario para eso hacemos análisis dos veces al día pero en principio como va hasta ahora la impresión que me da es que va a ir hasta el día 16 más o menos por esta zona de por aquí y después empezar a subir ese día ese día intentar ya ir a por los 19.424 en este gráfico y para el día siguiente posiblemente intentar romper los máximos bien eso respecto al bitcoin vamos a ir a la sal coin que bueno es un suplicio otra vez analizar esto porque no terminan de salir de esa situación y entonces es repetir un poco lo mismo pero vamos a ver los gráficos por lo menos Aave sigue parecido esta vela de hoy es un poco fea en realidad ha perdido un poco esta zona de de mínimos en cuerpo de vela pero todavía queda tiempo para el cierre así que vamos a darle un poquito de de margen a ver qué pasa Cardano también no confirma el movimiento de ayer lo cual es malo decíamos que hoy era un día muy importante para la sal coin que si eran capaces de confirmar el movimiento de ayer tendríamos repercusión alcista pero no han sido capaces así que se va un poco para atrás bueno aquí tenemos a eternity subiendo un poco ya decíamos que había rebotado después de una gran caída un pequeño rebote Algorand no termina tampoco de de despegarse de ese nivel de 1600 otra que bueno está pendiente de ese movimiento alcista que rompa los 1895 que de momento no se produce AirSwap que ayer reaccionó bastante bien hoy otra vez pierde vuelve al punto de partida Atom también está en el punto de partida también los mínimos audio se ha quedado a las puertas de romper los 1072 ha hecho una pequeña corrección dos días está en muy buena disposición para que si hay un día bueno mañana tenga una vela positiva que rompa esa resistencia más que nada porque estos dos días son una pequeña corrección en comparación con la vela del día 8 y puede ser solamente una consolidación una especie de banderita para intentar salir a la alza con fuerza esa resistencia es muy importante los 1072 y de superarla puede haber movimiento fuerte van pues sigue con esa corrección que tenía la mañana pero el gráfico sigue estando también en una zona de suelo haciendo suelos básica tensión token mala vela la que está haciendo hoy esta vela es fea y bueno a menos que mañana haga una justo lo contrario la pinta que tiene es de ir otra vez hacia los mínimos seguimos qué más tenemos aquí e intenta salir de esa línea de tendencia bajista pero sin mucha fuerza de momento esa vela no es nada significativa y esa ruptura de momento es no es auténtica tiene que haber una vela mucho mejor para para considerar que eso es una ruptura de una línea bajista bueno ya veis que la mayoría son caídas CHR se mantiene en positivo a pesar del día estaba muy bien como para romper esa resistencia hoy solo que el mercado no la ha acompañado la está rompiendo de hecho está por encima pero la ruptura debería haber sido mucho más alegre que lo que está siendo seguramente si mañana el mercado está en la salcoin está mejor esa mecha que ha dejado por encima la recorrerá tranquilamente mañana al alza y es muy probable que mañana el mercado esté mejor en altcoins porque la verdad es que está bastante mal compound a la mañana decíamos que podía caer a esta zona de los ocho mil el 100 100 más o menos o 130 esta zona de aquí me refería exactamente a estos precios de estas dos velas de aquí y hacia ahí prácticamente es donde ha caído no ha llegado a tocar depende como esté el mercado mañana si está un poco feo se puede ir otra vez al siete mil seiscientos cuatro si el mercado mejora en esta zona rebotará de nuevo hacia la zona de los ocho mil ochocientos coti buena subida hoy también rompe los doscientos cincuenta y cuatro siguiendo la estela de de ctsi que lo hizo ayer las dos tenían la misma resistencia las dos tenían un gráfico muy similar y una subió ayer y otra ha subido hoy ctsi en cambio está corrigiendo parte de lo que subió ayer pero fijaros que se adelantó al movimiento de coti que es muy parecido fijaros esta bajada que tiene aquí sale de esa tendencia bajista hace un suelo y rompe ese suelo en 254 y coti pues una cosa similar tenía también una bajada similar sale de ese suelo hace o sea de esa línea de tendencia bajista hace un suelo y rompe no ha roto con la misma fuerza pero es un movimiento muy similar parecido y muchas están haciendo este suelo deberían empezar a romper todas de momento han saltado muy poquitas al alza y no son significativas son proyectos muy pequeños entonces no arrastran al resto necesitamos que empiecen a saltar muchas para que todo el mercado se vea arrastrado das no termina tampoco de levantar cabeza otro día más bajando al final las alegrías duran poco el movimiento alcista duró poquísimo no estamos teniendo desde hace más de tres meses un movimiento consistente en ninguna algo en prácticamente eso no va a ser así siempre evidentemente en todos los años que he estado yo en el mercado de criptomonedas no es que sean muchos pero desde el 2017 bueno incluso en el 2014 estuve también desde el 2014 al 2015 y luego lo dejé hasta el 2017 en todo ese tiempo siempre ha habido momentos en que hay un mes dos meses ha habido movimientos alcistas en las altcoins llevamos ya cuatro meses en que no ha habido nada en algún momento empezará a ocurrir lo contrario empezará a darse la vuelta y a ver movimiento bien digibyte no termina tampoco de romper esa línea de tendencia bajista le pasa lo mismo que a bainance el día empezaba esperanzador porque esas velas estaban por encima de la línea pero como no había fuerza necesitábamos una vela alcista que no hemos tenido por lo tanto se ha frustrado esa ruptura de tendencia dot tampoco tampoco termina de arrancar pero por lo menos tampoco pierde el soporte así que vamos a confiar en que en que no lo pierda que pueda seguir subiendo das rompe los 321 esta es otra de las que estábamos avisando estos días que podría ir a por los 321 y romperlo y ya lo está rompiendo es un doble suelo clarísimo y la falta además de liquidez posiblemente por él por las que se han dejado en staking en bainance también es buena para que la moneda suba y nada bastante bien para dask el ron retrocede un poco la moneda no está mal pero está muy cara me parece o por lo menos un poco peligrosa porque ha subido mucho en el corto plazo así que habrá que esperar un poco él iba muy bien estos días esta vela es un poco fea al no perder el cuerpo de la vela del día 7 todavía hay esperanzas de que esto sea simplemente una corrección y mañana volvamos a ir a por los 746 incluso los 805 pero es una vela un poco fea lo bueno es que el volumen es bajo entonces es posible que sea pues nada más una pequeña corrección y que volvamos a tener movimientos alcistas los próximos días nj también parece que empieza a espabilar bueno por lo menos tenemos algunas que se mueven dask nj no es que haya salido de de los mínimos todavía claramente sigue teniendo ahí una pequeña línea de tendencia bajista que tiene que superar en esta zona de por aquí pero fijaros que bueno la situación es muy similar a la de coty y ctsi en realidad sale de una línea de tendencia bajista empieza a hacer unos suelos lo que pasa que está todavía no ha roto en el momento que rompa y que sobrepase los 912 pues tendremos movimiento alcista importante eos tampoco se espabila sigue estando ahí bastante perjudicada ethereum bueno ahí está justo en el vértice del triángulo tiene que decidir hacia dónde va en el momento pues bastantes dudas en ethereum fed empezando a subir la vela de ayer bueno cerró ahí en la parte alta dejando mecha por abajo hoy parece que también se ha animado este gráfico sí que digamos la vela de hoy confirma un poco lo de ayer solo que como no rompe todavía con claridad los máximos de las últimas velas pues tampoco es definitivo si mañana ya rompe esos niveles entonces ya si será definitivo y el rebote podría ser fuerte hacia la zona de 348 como hemos dicho bastantes veces últimamente bien ftm también parece que se anima un poco la vela de hoy todavía no deshace del todo la mala pinta que dejó la vela del día 8 pero una vez que supere el máximo de la vela del día 8 se deshace esta mala pinta de esta vela y vuelve a tener el mismo aspecto de suelo que tenía hasta ese día y los 136 siguen siendo el objetivo abatir y una vez que pase ese nivel los 156 son factibles bien me han pedido que comente hasgraf hasgraf lo tenemos un poquito por debajo de la resistencia de los 203 la atacó hace cuatro días de momento se mantiene ahí por debajo no no ha sido capaz de volver a intentarlo pero como todas las monedas está haciendo un suelo y en cuanto el mercado en general termine de confirmar esos suelos pues tendremos también subidas en casa y cx no baja más repite por lo menos no incide en esos movimientos negativos eso ya es una cosa positiva a tener en cuenta por lo menos Iota caída fuerte ha debido haber algún movimiento en la cúpula de Iota he leído comentarios por ahí de que algún fundador le han echado o no se que entonces claro cuando ocurren estas cosas desavenencias faltas de acuerdo pues eso empiezan a surgir en surgir dudas en el proyecto y hace que las cotizaciones disminuyan evidentemente esto con que se contrarresta pues con buenas noticias sobre el proyecto entonces si empieza a cambiar la dirección se ponen de acuerdo y trabajan todos en el mismo sentido y la cosa empieza a ir bien pues se notará en la cotización el proyecto desde luego apoyo tiene o sea que por músculo financiero no va a ser entonces a ver si empiezan a dar con la tecla porque yo creo que es lo único que hace falta Cava pequeñas caídas que se suman a las de los días anteriores eso deja una una perspectiva un poco fea para Cava estos últimos días no pero sigo pensando lo mismo de todas las altcoins están en una zona de suelo una vela sólo una vela alcista va a recuperarlo de los últimos 10 15 días y sólo es cuestión de esperar a ese momento no link otra vez perdiendo posiciones mala pinta otra vez cada vez está más lejos la línea de tendencia alcista de largo plazo con lo cual podríamos entrar en un movimiento bajista hasta la zona de 5 de 52 mil 738 light coin un 1 y medio abajo otra vez hacia la zona de soporte de la que hablábamos estos días que está situada en los 0,00 40 68 maná tampoco reacciona y además estas últimas dos velas son un poco feas porque le sacan un poquito de la estructura que llevaba llevaba más o menos esta estructura así tampoco era una línea de tendencia pero más o menos una estructura medio alcista y estas últimas velas como que se salen un poco hacia abajo y no son muy bonitas necesita una vela que envuelva estas dos alcista para salir un poco de esa situación matic la vela de hoy iba muy bien bien encaminada y vamos a ver cómo cierra todavía hay posibilidades de que cierre igual en positivo no es vela mala porque la vela de ayer fue buena y la de hoy no pierde lo de ayer pero pues eso falta ahí un poco de punch falta algo en el mercado no melón buen comportamiento va un poquito a su aire eso es bueno también a veces porque si no pues pasa lo que estamos viendo en todas hay algunas que tienen ganas pero si luego el mercado no se lo permite pues vemos como como no pueden y sin embargo esta pues parece que va un poco a su aire y aunque el mercado esté mal ya vemos que lleva tres días buenos tres días subiendo ha hecho un soporte muy claro en la zona de 1443 y desde ahí pues vemos como sube bien fácil bueno tengo aquí micro estrategia y voy a mirarlo por curiosidad cómo está estar empezando a recuperar otra vez daros cuenta que tuvo esta caída porque citi le degradó por tener bitcoins curioso citi será que citi todavía no está metido en criptomonedas y le ha fastidiado bastante no lo de microstrategy les gustaría a ellos seguramente tener 40.000 bitcoins y como los tiene microstrategy pues le bajaron la calificación pero bueno ya se está empezando a recuperar y en cuanto al bitcoin rompa los máximos seguramente que esta también rompa los máximos históricos bien seguimos con las criptomonedas metal me han preguntado por metal a ver metal pues tuvo un escape fortísimo aquí y vemos como se ha ido para atrás totalmente y ahora mismo pues incluso ha perdido el soporte que tenía aquí en la zona de los 2036 y parece que no tiene muy buen aspecto no si hay un rebote rebotará hacia la zona de 2170 y en esa zona pues no lo sé no sé si seguirá subiendo o hará de resistencia en principio resistencia nano retrocede un poco después del movimiento de ayer que les acaba un poco de esa tónica bajista la vela de hoy no estropea no estropea el movimiento de ayer simplemente ralentiza el movimiento y todo se arregla con una vela alcista mañana no hay ningún problema aquí de salir al alza lo malo es que si mañana en lugar de hacer una vela alcista hace una vela bajista nos iremos otra vez hasta el 506 complicado la que no termina de caer tampoco es neo ahí sigue con ese descenso un dos y pico por ciento bastante mal NMR me han preguntado también curiosamente esta moneda no tiene buena pinta estas últimas velas son feas perdiendo soporte la pinta pues es de caer seguimos vamos a ver qué más tenemos por aquí OSEAN mala pinta también sigue estando bajista ONTOLOGY tampoco sale de la situación bajista en la que está en cuanto salga lo mismo que os he dicho en otras hará una vela y se plantará en 315 del tirón o sea lo está haciendo sufrir a la gente un montón con esta caída lleva no sé cuántos días cayendo y luego en un día va a ir a 315 todos los que hayan comprado por aquí todos los que hayan comprado por aquí con paciencia acabarán vendiendo por encima del precio que han comprado pero se están comiendo una bajada que les está poniendo nerviosos y muchos estarán saliendo además de la posición daros cuenta el volumen que hizo aquí en el movimiento alcista y aquí se ha secado otra vez el volumen aquí en cuanto rebote va a hacer otra vez mucho volumen velón grande igual se va hasta 330 pero es que el mercado de altcoins es así por eso decimos que son especulativas no por otra cosa bien pero que habíamos comentado de ella que estaba empezando a reaccionar ha hecho una buena vela ha envuelto las anteriores en principio eso es bastante alcista estamos viendo unas cuantas que ya han hecho un movimiento como han dado el primer paso son de tercera fila digamos monedas pequeñas como esta como ctsi como coti pero han dado el primer paso se necesita que el resto de mercado empiece a hacer lo mismo entonces veremos subidas importantes QLC pues otra que se está intentando animar poco a poco va girando un poco al alza en cualquier momento disparará para arriba Kutum también bueno no es una vela mala la de hoy está bajando un poco pero se queda por encima de la de ayer y bien todavía con posibilidades de recuperar esos 1400 1450 en el corto plazo y después ya iremos viendo RCN al final después de haber subido un montón durante el día va a terminar justo en el nivel de resistencia o soporte ahora mismo soporte mañana veremos si vuelve a ir otra vez a por esa mecha es una moneda que suele dejar mechas porque es poco líquida complicado a veces cuando una moneda es así poco líquida las cosas son más complicadas es más manipulable algo que no tiene casi volumen pues con poco dinero lo puedes manipular bien rem mala pinta ya decíamos que casi mejor cambiar por otra quizás decíamos que no entrar con más los que habrían entrado estos días atrás estos precios de aquí se puede aguantar porque un rebote hacia 1700 1800 es factible pero casi casi que están mejor alguna otra ahora mismo rep bueno no cierra mal la sigo viendo muy bien está como para pegar un salto importante lo que pasa que el mercado todavía no es propicio en cuanto sea propicio lo hará RLC comportamiento feo la verdad es que comportamiento feo esta vela de hoy no viene muy a cuento con el resto de mercado el resto de mercado está bastante bien y este movimiento no es muy adecuado para lo que estamos viendo debería estar pues repitiendo más o menos o haciendo una vela similar a las de los últimos días y no esa vela bajista yo no sé si pretenden romper algún stop o es que hay algo más y la gente se ha cansado y está vendiendo esta moneda vamos a ver mañana la vela de mañana será importante en esta en este caso necesita una que cubra la de hoy y que rompa los máximos de la de hoy para para ver que esto ha sido un movimiento falso porque si no si esto es un movimiento auténtico pues todavía podría corregir más bien rows que hemos estado analizando estos días ha hecho una vuelta a niveles de soporte prácticamente en esos niveles pues puede consolidar un poco no sé si hoy mañana no sé cuánto tiempo pero enseguida tiene que salir otra vez al alza si no si no se si no se moviese al alza rápido pues la cosa se empezaría a enfriar un poco yo creo que sí que se moverá bueno que más tenemos por aquí creo que me han preguntado por snx la voy a comentar a veces me preguntan por tantas que luego se me olvida snx haciendo una especie de triángulo y dependemos de para donde rompa ese triángulo si lo rompe al alza pues bien si lo rompe a baja pues mal bueno bien o mal depende de lo que estés haciendo supongo yo que el que me la pregunta es porque está comprado o sea que será bien si sube y mal si baja si no estás comprado y quieres comprar pues bien si baja pero bueno sol también perdiendo niveles tampoco tiene muy buena pinta de momento es de las que peor pinta tiene ahora mismo stx vuelve a recular una y otra vez no termina de arrancar a mí me parece interesante en el precio que está ahora mismo porque la noticia que sacó el otro día a mí me parece buena parece buena noticia estamos a día 11 para más o menos el 14 de enero ya sacaba su red principal y eso le tiene que dar un impulso ya a partir de ya o sea de ya mismo bien continuamos teta no termina de arrancar está en soporte ya he dicho que al que le guste teta pues es una buena zona para comprar a mí no me gusta entonces pienso que va a seguir bajando pero solo porque porque no le veo no le veo el potencial que la gente dice tomo bueno lleva ahí muerta ya siete días nada pues esperar más tenemos por aquí un fi pues sigue positiva tercer día seguido que se frena en los mismos niveles más o menos los 75.000 yo no sé si le quedará a la traca final o ya está prácticamente en el final del movimiento pero la verdad es que ha tenido un comportamiento excepcional excepcional de las pocas que ha tenido buen comportamiento últimamente y en pocos días se le ha podido multiplicar porque fijaros esta zona de aquí era el 26 de noviembre estamos a 11 de diciembre o sea que en menos de 20 días ha pasado desde los 16.000 a los 75.000 una pasada bueno uniswap sigue con ese descenso yo creo que siguen colocando títulos no hay mucho volumen entonces tienen que hacerlo poco a poco bet decíamos a la mañana que posiblemente pueda caer hacia la zona de los 77 wabi ha habido algún momento del día que ha tenido un rebote interesante pero al final termina otra vez bajando one chain que tenía mejor pinta estos días ya lo comentábamos que podía ir a la zona de 1992 pues ha tocado 2.000 o sea que prácticamente ahí es donde ha llegado y no ha podido de momento superarlo porque tampoco era el día muy propicio para ello waves decíamos que empieza a corregir un poco todavía está ahí en ese movimiento alcista la línea verde todavía aguanta pero ya veremos a ver ya veremos a ver porque ha subido mucho y una corrección tampoco le vendría nada mal ee walton chain caída leve la el gráfico no tiene mala pinta así como el de sol no tenía buena pinta el de rcl no tenía muy buena pinta este sí tiene buena pinta la vela de ayer fue buena la de hoy no pierde lo que hizo ayer o sea está como girándose a pesar de que hoy baja un poco y en cualquier momento puede ir a esos 202 o sea que hay ahora mismo hay dos tipos de gráficos unos que han empeorado un poquito la pinta y otros que todavía tienen muy buena pinta como para mañana despegar lo bueno es que la mayoría de ellos incluso los que están peor con peor pinta no han hecho mínimos inferiores a los mínimos que han hecho recientemente por lo tanto todos están haciendo suelos unos con mejor pinta que otros pero en principio mientras no se diga lo contrario están haciendo suelos ya nos queda poco para repasar estelar se ha ido para atrás al final después de la gran subida que tuvo ayer y iniciar el día bastante fuerte vuelve a caer qué más bueno monero la tenemos subiendo un 2 y medio por ciento un poquito a contratendencia ayer también bajaba a contratendencia y lo bueno es que ha hecho un doble suelo que está consolidando por encima de la línea del doble suelo y que romper los 7.532 pues le daría impulso para llegar por lo menos hasta 8.040 ripple más o menos aguanta el tipo porque todavía le queda un día no sé exactamente cuándo será hoy es 11 acaba de empezar el día 11 no es exactamente cuándo se hace la foto pero en cuanto se haga la foto ya hemos explicado esta mañana cómo funciona tezos no levanta cabeza ni para atrás ahí sigue con ese descenso he leído cosas un poco preocupantes de tezos como que la competencia se le está comiendo la cotización desde luego muestra preocupación si no los inversores estarían comprando claramente y no lo están haciendo así que bueno al final son cosas especulativas ya habéis visto también estelar que estaba muerta y de repente se multiplicó por tres bueno no sé si por tres o no sé si yo va a multiplicar no por tres no perdón a ver cuánto subió desde cuatrocientos casi por tres por dos y pico en cualquier momento podría pasar con cualquier moneda incluso con tezos nunca se sabe pero el hecho de que no estén apostando por ella escama bastante después de tanta bajada bueno x vs también está con buen aspecto técnico lleva una banderita dos días enseguida podría salir al alza también necesita un poco que el mercado esté mejor evidentemente zk es un 4% de caída pierde incluso la línea de tendencia donde se estaba apoyando y eso que es una línea de tendencia bajista esta casa está bastante mal últimamente yoyo que nos la hemos saltado fijaros que subida 38% ha hecho un hombro cabeza y hombro invertido aquí el hombro la cabeza hombro en cuanto la ha superado se ha disparado y está cerrando en la parte alta muy cerquita de esta otra resistencia bueno tocando justo esa resistencia y veremos a ver porque esto ha sido tremendo orizen sigue ese movimiento bajista que lleva bastantes días ya cílica un 6 y medio abajo perdón arriba más o menos mantiene la línea de tendencia alcista y hasta que no pierda esa línea pues no tendrá caídas en el momento que pierda esa línea pues retrocederá y zx que no levanta cabeza tampoco no es de extrañar ninguna lo ha hecho no va a ser la excepción y sigue bajo esa línea de tendencia esta línea verde intentando pues arrancar de esa situación vamos a terminar de nuevo con el bitcoin que lo dejamos otra vez en los 18.375 vamos a poner otro gráfico en el que se vea mejor este vale ahí lo tenemos lo que os digo oscilará varios días además fijaros que la línea esta verde que tenemos a la de resistencia ya lo hizo ayer hoy casi también estos días se chocará contra esa línea posiblemente tendrá posiblemente mañana habrá subida hacia esos 18.000 y pico que hemos marcado en el gráfico antes posiblemente fijaros hasta esta zona mañana mañana posiblemente subida hacia esta zona de por aquí quizás o la zona de la línea azul vamos a ver si la vemos podremos subir hasta esta zona de aquí 18.730 tranquilamente vamos a marcarlo este puede ser el objetivo máximo para la vela de mañana también podría quedarse aquí como hemos dicho después los días siguientes puede volver a bajar quizás a esta zona de por aquí de 18.400 18.300 y pico vamos a ponerlo también más o menos o sea podría subir hasta ahí mañana al día siguiente bajar otra vez hasta estos niveles y oscilar en esa zona unos cuantos días lo que os digo vamos a poner las velas aquí también vamos a hacerlo en diario para que vamos a dibujarlo como nos gusta hacer vamos a coger y voy a acercar el gráfico un poquito así vale ahí vamos a ir poniendo velas con mano alzada yo creo que mañana por ejemplo estamos cerrando aquí yo creo que mañana podría ser una vela tranquilamente así vamos a ponerlas de verde yo creo que la siguiente vela puede ser otra vez bajista esto es el día 3.11 esto sería el día 12 quizás no tanto vamos a ponerla me he pasado vamos a borrar me he pasado de la raya vamos a ver el siguiente día pues yo creo que podría ser hemos dicho día 12 quizás hacia ahí no me extrañaría que el siguiente día hiciese un amago de romper con cierre en la parte alta no me extrañaría y no me extrañaría que el día siguiente ya fuese otra vez al alza un poco de consolidación por aquí y el día 16 como decíamos atacando atacando posiblemente esos niveles posiblemente estos niveles atacando eso sería un poco lo que podríamos esperar para estos días veis no un poquito aquí consolidación salir y atacar esos niveles vamos a ir viendo vamos a ir viendo lo dejamos ahí espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana hasta mañana hasta mañana